Este miércoles 7 de diciembre, y digo la fecha porque es importante, a raíz de todo lo que ha estado ocurriendo con la Policía Nacional, con Pepe Vila, el General Ten y los ex jefes de policía, que ya varios se han puesto, por cierto, en contacto conmigo, quieren entrevistas, pero amén, todo lo que ha estado ocurriendo. El miércoles 7 de diciembre, en el parqueo del Palacio de la Policía Nacional, se llevó a cabo una actividad de graduación de 300 cadetes en distintas áreas y ámbitos, criminalística, también patrullaje, etc. Graduación de 300 cadetes. Hasta ahí, vamos bien como se dice por ahí. Un minuto de silencio, de indignación. Si me ven ahora, sí. ¿Qué hubo de malo en esa actividad que amerita que un servidor esté hablando de eso? Señores, yo vi al español Pepe Vila, sujetándole al General Ten, pero más en específico, al mayor general Eduardo Alberto Ten. Temible director regional en Santiago, yo estuve en La Vega, ha estado en todas partes en el país. Al temible Ten, sujetarle, digamos, el panfleto, no así, que él tiene que leerle como juramento a los cadetes. En pocas palabras, algo así como, usted tío, venga acá Ten, lea ahí Ten, eso es lo que tienes que leer, Ten, lea eso, lea eso. Como que si Ten, el mayor general Eduardo Alberto Ten, es un muchacho demandado del español de la ONU, Pepe Vila. Yo he criticado la injerencia de Estados Unidos en los temas migratorios de República Dominicana. Tengo que ser coherente. Eso está muy mal. Yo no sé si fue que al General Ten lo agarraron de sorpresa. Yo no puedo concebir que un hombre como Ten, digamos, tan resoluto, permita que se le trate de esa manera. Que cuando cualquier persona, independientemente de que sepa o no quién es Ten y cuál de los dos es el jefe de la policía, cuando vea a este rubito pequeño, por cierto, me parece que es un enano, el señor Pepe Vila. Eso es lo que parece. Pero bueno, ven a este individuo sujetando la hoja que Ten tiene que leer. Ahí lo que queda, en base a la semiótica del poder, es que el General Ten, el temido y respetado, o sea, y coma, respetado, General Ten, es un muchacho demandado de Pepe Vila. Vamos a pensar que esto pudo ser parte de un plan. Y de que lo que se quería era sustraer la figura de Ten de la presión que tratan de ejercer ex jefes de la policía que están en efecto llamando a Ten. y que le están diciendo, mira, tú también vas a ser algún día, más pronto que tarde, un ex jefe de la policía. Y te vamos a afuerear. Te vas a quedar como la oveja negra por hacerle corito al españolito. Uno pudiera pensar que semejante imagen en la cual se ve a Ten leyendo un texto sujetado por el español es una estrategia. ¿Para qué? Bueno, pues para decirles a los ex jefes, miren, el asunto no es con Ten. Ten es un muchachito demandado. Si ustedes quieren hacer presión, llamen a Pepe Vila directamente. Pudiera ser eso, pero honestamente, esa hipótesis es muy traída por los pelos. Lo admito. Así que yo, aplicando la navaja de Ocan, lo descarto. Pero lo que me queda entonces, aplicando la misma navaja de Ocan, es lo siguiente. Ten se dejó, Ten se dejó cualquierizar. Lamentablemente. Es una imagen fatídica. de cara al poder, al respeto, de cara a la institución. Ten debido quitarle la hoja de la mano al español y decirle permiso. Yo la puedo leer. Yo la puedo sujetar y desde luego la puedo leer. Pase la hoja esa. Yo leo. Vamos a respetarnos. La policía, que en sí no tiene una buena imagen hoy en día, lamentablemente, no debería ser así. Pero esa imagen de ver a Pepe Vila sujetándole ese papel para que Ten lea, no los ayuda en absolutamente nada. Y lo que hace ver es, en la práctica, una injerencia entonces, no de cualquier país, sino de la ONU en temas de seguridad ciudadana en República Dominicana. Eso estuvo muy mal. Fue una pifia total. Pero además, ahí se refleja el interés que tiene Pepe Vila en estar brillando. Y brillando como un elemento de poder y también decisivo. Porque él debió tener el tino suficiente como para saber que una imagen así no le sumaba absolutamente nada a la causa para la cual él fue contratado. Pero además, ¿qué hace él sujetando eso? Si que sepamos nosotros, él es un asesor. Se estaba extralimitando de mala manera al sujetar ese papel y Ten se colquiar hizo al prestarse para eso. Muy mal. Muy mal. Era un tiempo por allá en el periodo 2000-2008 hasta principios del 2009 era un tiempo en el cual la plataforma de difusión no solo de información sino también de análisis y primicias en el país era sin lugar a dudas el gobierno de la mañana. Pésele a quien le pese, esa fue la realidad y hay que dar crédito a Bienvenido Rodríguez que tuvo el olfato para reunir a todas esas personas. Yo no creo que su hijo Bienchi esté a la altura de Bienvenido. Y cuando el viejo no esté yo pronostico la quiebra y fracaso total de la Z-101 que ha venido en un proceso de declive que es coherente con el tiempo, es coherente con lo biológico, es coherente con los errores que cometemos como seres humanos, pero eso en nada eclipsa la grandeza de Bienvenido Rodríguez. Yo que tanto lo he criticado. Solo un olfato tan agudo como el de Bienvenido Rodríguez reconocía a un José La Luz, a un Julio Martínez Pozo, a un Eury Cabral, a un Álvaro Arbelo y otros que pasaron pero que no terminaron de cuajar. Juan T.H. ¿Se puede decir que Juan T.H. fue Juan T.H. fue telar? No, no, yo sé que él lo fue, yo lo sé, eso lo sé, pero no sé si se puede decir que Juan T.H. es un descubrimiento de Bienvenido. En el medio de comunicación hablado, sí. Ok. Era un muy buen periodista pero cuando Juan T.H. se descubre como un gran, como un comunicador de importancia, es en el gobierno de la mañana. Bueno, bueno, vamos a notarle esa también a Bienvenido. Pero ese mismo Bienvenido Rodríguez que tanto éxito, tanto logro tiene y que para mí sin duda es el gerente de medios con el mejor, más agudo, perspicaz olfato para descubrir talento en la historia de República Dominicana, está cometiendo hoy día un gran error. Al exponer al mítico y legendario comunicador Álvaro Arbelo en la etapa más senecta y decadente de su vida. Tengo la información extraoficial no confirmada porque nunca se va a divulgar que Álvaro tuvo una recaída seria con el tema de su cáncer y que se le volvió a aplicar quimio aún en contra de su voluntad porque él no quería pero la quimioterapia y esto puede confirmar un médico tiende a afectar seriamente el cerebro el aparato cognitivo del ser humano. Don Álvaro ha pasado por ese proceso en varias ocasiones. Hubo que trabajar mucho ahora para convencerlo de que aceptara. imagínese un tratamiento que afecta cognitivamente la lucidez del ser humano aplicado varias veces en un mismo cuerpo pero al mismo tiempo a Don Álvaro se le siente fatigado muy pero muy fatigado en la voz a un punto tal de que ya a nivel sonoro no resulta estético escucharlo quizás bienvenido está exponiendo a Alvarito por un tema de querer cerrar un ciclo histórico quizás buscando cerrarlo de una manera que él entiende elegante y como tal está cegado a la manera en la cual está exponiendo y el daño que le está causando con esto a Alvaro hay gente que ha hablado de que bienvenido es una persona muy grosera con el dinero bla 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 siempre se dice eso pero yo quiero creer que en esta etapa él simplemente está atendiendo a algo humano y que quiere cerrar el ciclo de Alvaro Alvaro quizás él en su concepción de la historia entiende que una enfermedad como tal no debió abruptamente cerrar ese ciclo yo lo veo más por ahí pero don bienvenido no está viendo que no es bueno de cara a lo que fue Alvaro Arbelo exponerlo de esa manera Alvarito no está bien ahora mismo mentalmente hablando no me refiero a que esté loco me refiero a su lucidez su lucidez no está bien pero además se siente muy fatigado se siente el esfuerzo que está haciendo a la hora de hablar yo con toda seguridad entiendo que bienvenido no tendría problemas en garantizarle a un ser humano que tanto beneficio económico de peso poder e influencia le trajo a esa emisora en garantizarle una vida digna en lo que le queda de yo no quiero ver a bienvenido Rodríguez como el ser humano como el ser humano desalmado que me pintan como el hombre al cual solamente le importa el dinero y punto como el personaje que me han descrito como ese gran pantocrator de la manipulación que me han dicho yo quiero pensar que bienvenido en esta ocasión se siente movido por un asunto estrictamente humano y noble y que eso lo está cegando no está bien exponer a quien a mi juicio era el comunicador más elocuente frente a un micrófono en la radio en su prime en su momento ni antes ni después nadie mejor que Alvarito pero y este pero no es negativo tenemos que entender que el declive es algo muy humano y que si hay un rol que juega la memoria en el ámbito del homo sapien es precisamente de que cuando nos asalta ese declive nos queda esa memoria para recordar la grandeza que alcanzamos yo nunca voy a olvidar aquel 11 de septiembre del año 2002 aquella narrativa que hizo Alvarito en tiempo real sobre el 11 de septiembre no de Estados Unidos y la Torres Gemelas no 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 sino el 11 de septiembre del año 1973 y el derrocamiento a Salvador Allende para culminar diciendo ese es el único 11 de septiembre que tiene que recordar América Latina a mí eso como dicen por ahí me puso la piel de gallina me como se dice todo eso no porque fui consciente en el momento de que acababa de escuchar la mejor alocución sobre tema histórico alguno en la historia de la comunicación de República Dominicana ni antes ni después he escuchado a un comunicador hablar con tanta contundencia con tanta brillantez con tanta lucidez con tanto arte de la elocuencia en ese punto entonces eso fue Álvaro Arbelo bienvenido Rodríguez todavía hoy está a tiempo de actuar en consonancia con esa grandeza don Álvaro ya no está apto para exponerse al público no porque sea digamos malo mediocre no 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 sino porque ha pasado por un proceso humano que le ha mermado a un punto tal que ya esa grandeza brilla por su ausencia pero nos queda la memoria para recordar lo grande que fue